Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia José Basulto, el presidente de Hermanos al Rescate, sigue violando el espacio aéreo cubano Y esos sobrevuelos solo pueden ser vistos por Cuba como un escaño a su integridad territorial y a su gobierno El Departamento de Estado está cada vez más preocupado Por la forma en que puede reaccionar Cuba ante estas violaciones Y ya hasta el asesor legal de la Casa Blanca, Richard Nussius, mandó averiguar sobre Basulto Como directora de la Federación Nacional de Vuelos Voy a abrir un proceso contra José Basulto Y de ser necesario, le será suspendida su licencia de piloto Pero si eso sucede, lo mejor sería que nosotros tengamos todos esos procesos en orden, ¿ok? Bueno, hasta luego Nos mantendremos en contacto Si el gobierno de Cuba se decide a tumbar uno de esos aviones de hermanos al rescate Se puede producir un hecho de incalculables proporciones Y no quiero que las fuerzas aéreas se vean envueltas en eso No, mientras yo pueda evitarlo Distrito de Coral Gables En un lujoso restaurante de la llamada Pequeña Habana José Basulto se reúne con varios integrantes más de la organización Hermanos al Rescate Pues, es como les digo, señores Tenemos el apoyo de algunos líderes de la política internacional Como es la primera ministra Margaret Thatcher del Reino Unido Y los presidentes José María Snaz de España Así como Baklax Abel de la República Checa Todos planean apoyar moral y políticamente La instalación del concilio prevista para La Habana Sea esta autorizada o no Pero, según se comenta El gobierno cubano no aceptará jamás esa organización en su territorio No se inquieten Mira, Roque Si Fidel Castro no aceptara dejarnos reunir en La Habana Llevaremos una flotilla hasta las aguas territoriales cubanas Y realizaremos sobrevuelos por encima del malecón Esto le traerá muchos problemas al régimen de Castro Por si no lo saben, una suite del Hotel Hyatt Revins de Coral Haver Ha sido reservada por 11 mil dólares desde el día 24 al 27 de febrero Para los líderes que en lugar de abordar aviones y barcos Prefieran permanecer en tierra firme Monitoreando los acontecimientos que van a producirse en La Habana Pero ese no es el motivo por el cual hoy los he reunido aquí Quiero informarles Que hoy me comunicaré con los periodistas David Hyatt y Pepe Vives De la emisora La Voz de las Américas Como todos ustedes saben Esa es una emisora muy escuchada Y que está al servicio del Departamento de Estado Los que puedan sintonizarla que lo hagan Para que comprendan Lo apoyada que está nuestra organización Horas más tarde José Basulto se comunica en vivo y vía teléfono Con los periodistas David Hall y Pepe Vives Del programa Cuba Indy News Está en línea José Basulto De la Organización Humanitaria Hermanos al Rescate Que hace años Se dedica a socorrer a los balseros que huyen de Cuba En busca de la libertad Desafortunadamente Desde que los Estados Unidos y Cuba Firmaron los nuevos acuerdos migratorios Esas fugas acabaron Pero no es de eso que vamos a hablar Parece que este sábado Llovió mucho sobre la Habana ¿No fue así Pepe? Sí, sí Y no fue agua lo que cayó del cielo precisamente Era una lluvia de panfletos Con protestas contra el gobierno de Castro Parece que Basulto asumió la responsabilidad de eso Bienvenido a nuestro programa Basulto Es un honor tenerlo con nosotros Basulto, ¿en qué lugar se lanzaron panfletos? No puedo dar detalles Pero fue prácticamente en toda la ciudad de La Habana Como había un fuerte viento Los panfletos se diseminaron por zonas del entorno de la capital Basulto, ¿y a qué atribuye usted la ausencia de respuesta militar Por parte del gobierno cubano contra ustedes? ¿Desorganización tal vez? ¿Sorpresa? Nuestros compatriotas de la isla Deben saber que hemos asumido riesgos personales Para hacer lo que hacemos Ellos deberían hacer lo mismo Tenemos que librarnos de una vez por todas De esa policía interna que llevamos dentro de nosotros Y que nos hace pensar que nos están vigilando siempre ¿Cuál ha sido la reacción de los Estados Unidos En casos de vuelos como los del sábado? Para suerte nuestra Parece que el gobierno de los Estados Unidos Está siempre de ocasiones Bien, han escuchado en vivo las palabras de José Basulto El presidente de la organización Hermanos al Rescate Ahora los dejamos con música de su preferencia ¿Qué te parece? Ya Basulto ha perdido por completo el miedo a sobrevolar Cuba Así es doblemente peligroso ¿Tú crees, René, que se atrevan a hacer lo que dijo en esa entrevista? ¿Te refieres a lo de mandar una flotilla de barcos hasta aguas territoriales cubanas Y sobrevolar por encima del malecón habanero? Sí Bueno, de eso que no te quede la menor duda, Olga Pero lo peor es lo que se comenta entre algunos grupos anticastristas ¿Y qué es lo que se comenta? Ellos comentan que los Estados Unidos Están dispuestos a intervenir en caso de que el gobierno cubano Reprima la Asamblea del Concilio Cubano Actuaron como Musicalización Tú eres mi mano Si en tribunas de ideas no puedo ver...